Me abre un OnlyFans. ¿OnlyFans? Hasta el Tinder, ¿ven a ti? ¿Tinder, mamá? ¿Tinder, mamá? Ese sitio debía chistir, claro. Es que tu mamá todavía tiene kilómetros de recorrido por delante. Muchas personas para conocer. La obra me pareció, cuando la leí, muy difícil de hacer. Es un tema muy complicado de poder plantear, porque es plantearse como el rechazo, la negación, a lo que aparentemente le está dando el sentido a nuestra vida, que es el dinero. Pero cuando uno lo plantea, se dice, pues no, no debería ser tan difícil plantearse el rechazar el dinero como objetivo de la vida, porque entonces tiene un objetivo que es miserable. Pero no al dinero, es parte de un tipo que se gana un premio, se gana la lotería. O sea, por alguna razón que van a ver ustedes ahí en el escenario, él no pretendía ganársela, pero se ganó la lotería y se ganaba. Una cifra absurda, descomunal, gigante. O sea, una cosa que ya uno dice, hombre, esto realmente sí, él tiene razón. Si él cobra ese premio, le genera problemas. Porque es tanta, 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 tanta plata y cuando uno no viene de Cuna de Oro y cuando uno no sabe realmente administrar tanto dinero, una cifra con tantos ceros a la derecha, pues se puede volver loco. El personaje mío se llama Esteban y Esteban es el mejor amigo de Richard, que es el ganador de la lotería. Y es el mejor amigo, pero también es su jefe, el dueño de la empresa de arquitectura en la que trabaja Richard. Yo soy el mentor de Richard, lo he apoyado en todos sus proyectos que al parecer son un poco utópicos, difíciles de realizar, porque él cree en el bienestar de la sociedad, él cree en esas cosas, digamos, que se cree hoy en día y que es importante creer, como que sí hay calentamiento global, que debe haber justicia social. Esteban es un tipo que trata de ser práctico, pero está en problemas muy graves. Sí, mi querido esposo renuncia a miles de millones de pesos. Imagínate lo que es eso para una mujer que es profesora de una universidad, de un colegio público, profesora de filosofía, que acaba de tener bebé, mantiene la casa, y este man renuncia a todo ese montón de plata para matarlo. Tiene muchos elementos de la comedia negra, habla de la condición humana, de la manera más fuerte, de cómo somos capaces de deponer nuestros principios, y nuestras creencias a cambio del dinero. Es tan alucinante los argumentos de este personaje sobre por qué realmente a uno como espectador lo hacen dudar. Entonces está tan bien sustentado y tan bien argumentado el tipo de por qué esa plata se le vuelve un problema. Está tan claro el tipo y tan lúcido en ese aspecto que me interesó mucho ese discurso y dije, no, esto lo tengo que definitivamente hacer. Qué buen texto, qué buena comedia negra, además, porque es una comedia incómoda, donde reflexionas un montón. No, es como, guapucha, ¿será que yo sería capaz de hacer eso? Porque sí, la plata muchas veces daña corazones y cabezas y hace enemigos. Y por eso dije, estoy lista, estoy lista para hacerla y reírme un rato. ¿Se nota la mirada femenina? Yo creo que sí, yo creo que sí un poco, un poco. Pues ella es la que mantiene la casa, o sea, en este caso yo, es la que trabaja y es la que lo apoya y es como la poderosa, la mamá también lo mantiene y le apoya sus sueños. Sí se siente la mirada femenina. Si me ganara la lotería, haría un proyecto cinematográfico que tenemos con un colega que se llama Juan Carlos Vázquez, que se llama La Lotería y que habla de una historia alrededor de un pedazo de lotería. Es una casualidad que se me juntaron los proyectos y varias cosas con este mismo tema. En la vida, no, en la vida, yo nunca he visto un billete de la lotería, te lo juro por Dios, yo nunca he comprado nada, porque yo no me gano nada. Cuando no voy a hacer mercado a veces le dicen, ¿qué quieres, la boleta? No, la boleta para no sé qué, es como hermano, yo no voy a perder mi platica, solo me gano problemas, gracias. En la vida real no compro loterías, pero compro a todos los ahora que están tan de moda las rifas por todo, a todo el mundo que me ofrece le compro rifas de todo, nunca me gano nada. Si me ganara la lotería, ¿qué haría? La verdad, primero me dedico única y exclusivamente a hacer los proyectos, a escoger lo que yo quiera únicamente en la vida. De audiovisual, empezaría a producir yo mis propios audiovisuales y mis propias películas, porque me parece interesante y hay muchas cosas que contar. Y creo que además me volvería el Sugar Daddy, el sponsor de todos los grupos de teatro en cada capital que necesitan apoyo y respaldo. Compren, hombre, compren el numerito para ir a ver Noal Dinero. Sabemos que lo van a disfrutar un montón, vamos a estar jueves, viernes, sábado, de doble función en Noal Dinero. Una comedia maravillosa, una comedia cruda, oscura, pero muy, muy, muy divertida. En donde no solo se van a reír, van a sufrir, pero sobre todo van a reflexionar. Comprenlo, apuéstenle al numerito. De ver Noal Dinero en el Teatro Nacional al fan y Mickey de la calle 71, los esperamos, no al dinero. Cine, música, series, libros, teatro, artes plásticas, gastronomía, todo el mundo de la cultura y el entretenimiento aquí en El Tiempo. Suscríbase al canal de YouTube de El Tiempo, que además es gratis, y le mandamos notificaciones de nuevos videos. ¡Adiós!